Según la oficina del Censo, a septiembre de 2022, son casi 48 millones las personas no nacidas en Estados Unidos que viven en el país. Y según un análisis del Center for Immigration Studies, los inmigrantes de países latinoamericanos distintos de México representan el 60% del aumento de la población nacida en el extranjero desde enero de 2021. Eso nos dice que estos números están siendo impulsados en gran medida por las políticas de la administración, pero no del todo. Parte de lo que estamos viendo es un aumento en la inmigración legal también. Alrededor del 40% del crecimiento es inmigración legal. El 60% es inmigración ilegal. Los datos del Censo muestran un aumento constante de la población nacida en el extranjero, excepto un descenso entre las décadas de 1940 y 1970. Para 2010, ya se registraba que 40 billones de los residentes en este país eran de otras nacionalidades, representando el 12,9% de la población total. Esta población inmigrante se ha más que cuadruplicado desde la década de 1960, cuando entró en vigencia la Ley de Inmigración y Naturalización de 1965. Aunque el crecimiento ha comenzado a disminuir en los últimos años, se prevé que la cantidad de inmigrantes que viven en los Estados Unidos casi se duplique para 2065. La participación de esta población en la economía del país, destaca Camarota, ha sido relevante. En el extremo superior del mercado laboral, tienden a concentrarse en lo que llamamos trabajos básicos, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En la parte inferior del mercado laboral, también se concentran en gran medida en cosas como la construcción, la limpieza y el mantenimiento, algunas formas de fabricación, agricultura, construcción, hotelería. A partir de 2010 y al menos hasta 2020, más inmigrantes asiáticos que hispanos llegaron anualmente al país, según análisis de Pew Research. Lo que se traduce en una inversión de las tendencias registradas en años anteriores. Laura Sepúlveda, Voz de América.